Al inaugurar el Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey, Nuevo León, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró su reconocimiento, institucionalidad, lealtad y valor de los integrantes de las Fuerzas Armadas. En muchos de los casos lesionados y heridos, así lo he podido constatar, tengo presente, muy presente en mi memoria cuando visité a efectivos que estaban convalescientes después de haber enfrentado el crimen organizado en Mazatlán, pero con una enorme energía, con gran valentía y siempre resueltos a seguir sirviendo a México como integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Durante el evento, el Ejecutivo Federal recordó que su gobierno tiene un fuerte compromiso con el bienestar de los soldados y marinos. En este hospital se han invertido más de 500 millones de pesos para asegurar la primera y más importante condición para el bienestar de nuestros militares, su salud. En este hospital, donde se cuenta con 32 especialidades, vivirán, estoy seguro, momentos muy gratos, especialmente a sus familias. El presidente Peña Nieto recordó que actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con 51 hospitales militares, de los cuales cuatro se han construido en la presente administración. Uno más está por concluirse en Yucatán. Con información de Araceli Rivera, Notimex.